Bueno, la situación que pasó el día de ayer, para que nos explique, porque ahí estuvimos presentes, vimos el procedimiento para la captura de un lince, específicamente, y la gente está preguntando si hubo una negligencia, si ustedes están valorando una investigación para las personas que intervinieron en la captura, y cómo se da esta situación, la gente está preguntando esto, lo que pasó el día de ayer con este animalito. Ok, sí, pues es una inquietud válida, ¿no? A todos nos interesa y nos preocupa la salud de los ejemplares. Me gustaría iniciar, ¿verdad? ¿Cómo inició esto? Se reportaron aquí por teléfono, primero de Protección Civil, que solicitaban el apoyo para rescatar a un lince, un gatorrabón, que estaba enredado en un árbol. O sea, con eso es con lo que nos, este, nos, nos llaman. Bueno, después, como los diez, quince minutos, nos llaman otra vez, del novecientos once, para solicitar de que requerían de ayuda para rescatar a un tigrillo. Entonces, ahí ya teníamos dos versiones, ¿no? Entonces solicitamos que, bueno, si era posible que nos enviara una fotografía, pues para ir preparados para qué. Un gatorrabón o un tigrillo, o quizás era algo más, ¿no? Hay gente que confunde algunos animales. Se envió al equipo de captura y, este, pues con la intención, primero, decía, tienes que llegar y pues tienes que valorarlo. Pero no sabes en qué condiciones está el animal, qué tan agresivo sea, qué tan asustado, eso los convierte más, más agresivos. Afortunadamente, la valoración que hicieron y que lo vieron era de que estaba tranquilo el ejemplar, ¿verdad? Pero ahí me gustaría que el médico Eduardo y el médico Germán, que son los que estuvieron ahí en el procedimiento, la evaluación que hicieron. Sí, exactamente. Nosotros, al llegar al sitio, nuestra primera preocupación era ver en qué calidad estaba el ejemplar. Hacemos una valoración principalmente de comportamiento porque nos acercamos a él y son ejemplares, creo, esa especie en particular, son especies muy ágiles y muy rápidas. Entonces, el acercarte mucho a ellos los hace que luego, luego accionen, ¿no? Se salten y se vayan, ¿no? Entonces, vimos que estaba muy quieto. Un animal que te pones debajo de él y que no voltea a verte es que tiene algún problema. Posteriormente, decidimos, en ese momento, decidimos tratar de rodear con zarandas y... Zarandas, perdón, zarandas son unas redes que tienen, ¿no? Y adicionalmente, el animal traía un mecate amarrado al cuello y estaba enredado el mecate en las ramas del árbol. Y estaba a una altura, pues, si ustedes lo pudieron constatar, creo que era casi el equivalente a tres metros, ¿no? Este... Sí, y entonces, este, pues, la prioridad era esa, ¿no? Obviamente, un animal que en ese estado hubiera saltado con la cuerda, pues, sí se hubiera ahorcado, ¿no? Entonces, lo que se decide es proceder a tratar de contener al animal para poderle retirar esa soga y ver si se podía traslocar a algún otro sitio donde estuviera más adecuado, ¿no? Para la situación, obviamente valorando al ejemplar. Después, se procedió, se decidió aplicar un dardo tranquilizante. Sin embargo, por la espesura del árbol y todo, no fue posible inyectarle el dardo. El dardo pasó por encima de él. Este... Pero nos llamó la atención también lo mismo, ¿no? Que el ejemplar no se movió para nada, ¿no? Estaba en una posición igual. No hizo por voltear a ver de dónde había salido el disparo ni nada, ¿no? Entonces, este... Decidimos, entonces, ahora proceder a subir al árbol para, este, intentar estimularlo a ver si se saltaba para, para cerca, recibido abajo con las, con las redes. Al ver que el animal no, no reaccionaba, pues, subimos y tratamos de alcanzar el lazo, el cual estaba enredado. Entonces, tuvimos que darle los giros para poder, este, tratar de desapar esa cuerda. Una vez que, que podemos agarrar el, el, el lazo, que medía dos metros de, de largo, ya, ya, una vez retirado, este, lo que, lo que vimos fue que el ejemplar, la hora de que voltea, tenía un ojo opaco, se veía un ojo opaco, el otro ojo brilloso, este, se alcanzó a ver que se estaba lamiendo la, una, una de las patas delanteras, pero no hizo ningún sonido de, 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 de gruñir, lo único que hacía era medio abrir la boca y ya no, o sea, y un animal de ese tipo no puede hacer esto, ¿no? Entonces, de hecho, yo volteo con mi compañero y le, le comento, este animal está, está enfermo. Entonces, eh, procedemos a seguir, eh, bajándolo, lo agarramos con la, con la red, batallamos un poco por las ramas del árbol, en un mezquite, obviamente, con espinas y demás, entonces las redes se atoran. Eh, batallamos, pero ahí estuvimos, eh, apoyando también, eh, los elementos de, de, de bomberos, nos estuvieron ahí, este, apoyando. Pudimos bajar el ejemplar y la prioridad a la hora de bajar el ejemplar era poder cortar la, eh, la soga que traía en su cuello. A la hora que cae, pues, eh, con una baja le alcanzamos a retirar, eh, la, la, la cuerda y vimos que entonces el animal se estaba desvaneciendo y se desvaneció. Entonces, yo pido a mi compañero que me proporcione, eh, eh, medicamento de emergencia para la atención de, de, de ese, de ese animal. Se le aplican dos medicamentos de manera sublingual para que haga mayor efecto, sin embargo, ya el ejemplar, eh, había caído en una, en un problema de, 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 de un paro cardíaco, ¿no? Entonces, eh, ya fue muy difícil, este, sacarlo y, este, y se procedió a, a traer al ejemplar, a, al, al zoológico para realizarse la, la, la necropsia, para, pues, va a ver los datos. Y, obviamente, pues, ya con, con personal de la, de la profe, de la profe, por perdón, eh, que nos, eh, que estuvieron aquí presentes para mostrarles y explicarles lo sucedido, ¿no? Entonces, este animalito traía una cuerda, entonces, eso quiere decir que era, no era, era de cautiverio, ese era una mascota. Sí, probablemente, lo tenían de mascota, eh, el ejemplar traía la, la cuerda esta, probablemente se le escapó a alguien, y al subirse allá al árbol y entre las ramas, se enredó con las ramas y quedó atorado y ya no podía bajar, ¿no? Este, este, entonces, pues, fue como solicitó ayuda, eh, protección civil, eh, en estos casos, el zoológico ayuda y apoya, como a cualquier otra autoridad federal, la Profepa, Semarnat, este, eh, apoyamos en el sentido de, de rescate, rehabilitación de algunos ejemplares y los, este, y se hace la, la liberación correspondiente, junto con todas las, las autoridades. En este caso, pues, bueno, fue con la protección civil y los del 911, se rescata, como lo indica el médico, se valora ahí la situación, este, eh, lo ideal hubiera sido que el animal hubiera estado sano, este, se hubiera cortado el mecate, lo hubiera podido poner en una jaula y junto con Profepa, irlo a liberar a un sitio seguro donde tú tengas acceso a todo. ¿Qué es lo que pasa y qué se encuentran después en la, en la necropsia? Unos datos muy, muy interesantes, este, uno de ellos era, tenía opacidad en uno de los ojos con úlceras, este, en la caja torácica con, con fracidad, este, que es indicativo de que el animal no iba a poder respirar bien, no iba a poderse ejercitar bien, eh, por una falta de, por una alimentación inadecuada, este, revisan el, el estómago, bueno, pulmones, en pulmones se encontraron unas manchas blancas, este, este, eh, indicativas de, de, de una infección, este, todo eso se, se mandó al laboratorio, se está analizando y en una semana aproximada tendremos algún resultado. Encontraron que en el estómago con parásitos también, este, eh, aparte de los parásitos, eh, estaba muy aglutinado, eh, materia vegetal, vegetal, pudo haber sido zacate, pudo haber sido algún otro vegetal, pero no tenía alimento de, que es normal para ellos, ratones, pájaros, aves, pequeñas aves, eh, conejos, etcétera. Entonces, al, pura materia vegetal quiere decir, o nada más tenía acceso a eso, el, el animal, o alcanzaba, o sea, tenía hambre y tenía que comer, algo, y lo que le alcanzaba a comer, pues era eso. Desafortunadamente la persona que lo haya tenido, eh, tenía muy, muy, muy mal cuidado, eh, este, sobre, sobre ese ejemplar, las condiciones ahí están. En vejiga la he encontrado casi completamente seca, señal de deshidratación, no había líquido en la, en la vejiga, eh, muy pálido todo el esqueleto, el, el músculo, eh, donde, este, estaba, pues, eh, bastante deshidratado el ejemplar, mal nutrido, eh, anémico, eh, anémico, traía garrapatas, eh, traía en la pata derecha, ahí también, una lesión bastante grande, la cual traía, inclusive, hasta los huesos expuestos, y ya estaba necrosado, ya tenía un olor a putrefacción de, de esa pata derecha, eh, que, este, que, que, los que ustedes vieron, pues, vieron que se la estaba lamiendo, porque, pues, es una herida, ¿no? Entonces, esa pata sí estaba bastante dañada, que a la larga hubiera habido una septicemia y la corre hacia, hacia arriba, ¿no? Eh, a verlo, o sea, debido a la condición y el matrato que representa, que representaba a dicho animal, al haberlo extraído de su hábitat natural y pretender tratarlo como una mascota, al tenerlo amarrado, ¿no? Provocó todos esos factores que el animal, pues, llegara a un punto donde llegó en un shock y, y falleciera. Esa, esa, es lo que nos dice las condiciones de este animalito. Ajá. No es, eh, así, expresamente, eh, justificación por parte de ustedes. Ustedes no piensan que se hizo, en lo personal, los que estuvieron ahí, de una mala estrategia para agarrarlo, independientemente si traía una cuerda, eh, en el cuello. ¿Ustedes cómo ven esta situación? ¿Usted como director va a hacer una investigación respecto al, al trato que se le da, ese tipo de, de hechos que suceden aquí en la capital Tamaulipeca? Digo, así, eh, esto, eh, me baso yo en las, en los comentarios, ¿verdad? Porque la gente, eso, eso preguntaba. Eh, no, no, desconocíamos que la cuerda la traía el animalito, pero ustedes, eh, así expresamente la, la situación de que se tomó mal o se trató mal en la captura. Bueno, creo que hay que valorar, este, quién hace ese comentario, ¿sí? O sea, cualquiera puede hacer algún comentario, es válido, pero que tenga las bases suficientes o los elementos para poder determinar una situación u otra. El médico tiene 16 años de trabajar como médico veterinario en zoológicos. El médico tiene 22 años de trabajar en zoológicos. El otro veterinario que participó tiene 10 años de trabajar en zoológicos. Todas las situaciones son diferentes. Tenemos unos protocolos para actuar y participar y la manera en que se hacen las cosas. Estamos acreditados por la Asociación de Zoológicos de la República Mexicana, de los cuales solamente, de los 56 zoológicos que están, eh, inscritos en la Asociación Mexicana, solamente cuatro están acreditados, dos de gobierno y dos particulares. Eso nos da un plus sobre todo en los demás zoológicos de la capacitación y lo que se revisa cada uno de ellos. Entonces, en ese aspecto hemos platicado, hemos visto algunos videos que hemos visto, y este, y la manera que actuaron y en lo que encontraron en la, en la necropsia, se hizo todo lo posible. Desafortunadamente, si la persona que tuvo al ejemplar no lo hubiera tenido, no hubiera pasado esto. O sea, yo creo que hay que buscar la responsabilidad en la persona que lo tuvo. Primero, en haberlo capturado. Dudo que haya tenido algún permiso para tenerlo. Dudo que se haya, esté registrado ante cualquiera de las autoridades. Entonces, siento que el, el problema está en que hay, todavía hay gente que atrapa fauna silvestre y la tiene como, como mascota cuando no es así lo que, lo que deben de tener. Profepa ha emitido un comunicado donde dice que investigará estos hechos. ¿Ustedes están abiertos a esa investigación? Claro, sí, estamos conscientes, se les dio aviso, inclusive a Profepa, de que íbamos para allá, este, y estamos abiertos a las investigaciones que, que quieran ellos hacer, ¿verdad? Las pruebas, ahí están, se hizo la, la necropsia, este, lo que se encontró, inclusive hay un, un daño, este, en, subcutáneo, por dentro de la, de la piel, en el ejemplar, donde este, que es una señal, de que de la parte de arriba y lateral, eh, tiene, eh, morado. ¿Qué nos indica eso? Que el animal estuvo tratando de jalar, de zafarse de la cuerda en la que estaba, en la que traía. Sí. ¿Podría el, eh, lugar donde estaba ese animalito, eh, que de repente el dueño, que lo tenía así amarrado, tuviera más animales, alguna investigación que se pueda hacer ahí? Desconocemos. Desconocemos, este, eh, eh, nosotros, como le digo, a nosotros nada más nos llamaron, que si pudiéramos ayudar para, para rescatarlo. Este, este, se acudió, no a capturarlo, a rescatarlo, porque el animal, como nos dijeron, estaba enredado, en un árbol, no nos explicamos cómo, porque no nos dieron más datos, solicitamos fotografías, no se nos envió, para poderlo identificar, porque unas personas decían tigrillo, otros decían gato montés, eh, otro, eh, también, eh, uno de ellos, eh, había mencionado, que había espantado a las vacas, bueno, híjole, pues qué tanto puede un gato montés espantar a las vacas. Un dato interesante que mencionaba el médico es de que el ejemplar pesó 5 kilogramos, cuando normalmente debería pesar entre 8 a 10 kilogramos, entonces eso nos da, este, un motivo, y lo que se encontró en el estómago, de pura materia, este, vegetal, pues quiere decir que el animalito, no estaba recibiendo la, la alimentación adecuada. Es un lince, y, bueno, también decían ahí en las redes sociales, eh, que está en peligro de extinción, ¿ustedes no pueden mongar? No, no, no está en peligro de extinción. Sí, es que mencionaban esto ahí. Es el mismo desconocimiento, ¿verdad? Este, lamentablemente, se nota que ese animal estuvo capturado malamente, en el sentido de que alguien ya le había puesto esa cuerda, y lo tenía como mascota, ¿verdad? Lo que nosotros técnicamente le llamamos mascotismo, que ya lo explicó el médico. Optan por hacer quizás, muchas veces, el favor de tratar de tenerlos en casa, y ese no es el trato normal para una especie silvestre, no. Un mismo nombre lo dice, tiene que estar libre. Y, efectivamente, es una especie proletaria para México, mas, sin embargo, no está catalogada como especie imparible de extinción. ¿Cuánto, las, las características de este, de este ejemplar, eh, si nos pudiera...? Es un ejemplar que le calculamos por su desarrollo, dentadura y demás datos que nos arroja su, este, su morfología, de dos años. Con cinco kilos de peso, está a menos de la mitad de su peso normal, que sería de ocho a doce kilos aproximadamente. ¿Cuál es su región? ¿Es de aquí de la región? Una hembra. ¿Es de la región? Sí. Totalmente de la región. Hemos estado creciendo la ciudad, y son animales que conviven en las periferias, igual que los otros que hay casos también. Al final de cuentas, va creciendo la ciudad, y vamos invadiendo los sitios naturales de ellos, ¿no? Este, era una hembra, una hembra, también una hembrita. Este, ¿qué más datos tenemos? Director, si se hubiera, si el INSS hubiera recibido el impacto del sedante cuando fue detonado, hubiera forma de que se salvara, o ya no había... Ahí, este, precisamente es lo que les comentaba, de hecho, cuando estuvimos ahí en el momento, que como desconocemos el estado de salud del ejemplar, es mucho, o crece el riesgo del manejo, ¿no? Sobre todo desde usando anestésicos o tranquilizantes. Las dosis que se usan, o los manejos que se usan, para estos casos, se reducen, se hacen menores. Pero ya una vez viendo las lesiones y todo el daño que tenía el ejemplar en este proceso, o su adelgazamiento, su estado de anemia, su deshidratación, entonces, fue mejor que no lo hubiera pegado, porque yo creo que no hubiera resistido una anestesia, una tranquilización, ese ejemplar, ¿no? Entonces, este, es muy difícil, es muy difícil, porque valorar esos animales que desconocemos todos, su alimentación, su dieta, su estado de salud, como les digo, pone un poquito más en riesgo ese manejo, ¿no? Pero eso es lo que se tiene que valorar desde el inicio, ¿no? Todo eso. Entonces, por eso, este, se decidió en este caso, no volver a disparar otro dardo, ya una vez que vimos el comportamiento del ejemplar. Es lo que pasa de ahí, es algo muy simple y nos pasa a todos. Siempre que hay una anestesia, hay un riesgo. En todos, en los humanos, en todos lados. Este, aquí, bueno, se hace una primera valoración. Afortunadamente, en un humano, ustedes saben, te han anestesiado cuantas veces, qué reacciones, etc. Con un ejemplar que está en vida libre, que está en medio de los árboles y eso, es más difícil. Por eso se tomó la precaución de buscar una anestesia, no una anestesia, un relajante, un tranquilizante, este, para no llegar al punto de dormir. Este, un relajante para poderle, como llamarían, quitarle el filo, ¿verdad? Y poder, que sea más, más maniobrar y poder trabajar con ellos. Y aprovechando el tema de este, ¿qué tan común o qué tan, les piden vaya la intervención de ustedes? ¿Qué común, qué tipo de animales se da a esta situación de la participación de ustedes? Sí, el zoológico ha participado en muchísimas ocasiones, veíamos aproximadamente en 50, aproximadamente, ocasiones, con 50 ejemplares. Este, algunos los traemos aquí, se rehabilita, se les da tratamiento, está rehabilitando y después se liberan si están en óptimas condiciones. Hay algunos ejemplares, este, que, que no son aptos para, 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 para liberación. Que sí se pueden llegar a rehabilitar, pero no se pueden liberar. Eh, porque tienen una impronta o porque tienen alguna falla, algún ave, se le tiene que apuntar un ala para que sobreviva y, este, pues ya no puede cazar por sí sola, ¿no? Bueno, hay, hay muchos factores hay que nos, que nos limitan. Eh, tenemos, eh, varias dependencias gubernamentales de Fuerzas Armadas también. Este, ¿mane? PGR. De la PGR, Serena, eh, Profepa, Protección Civil, eh, Semarnat, eh, Vida Silvestre, bueno, ahora Parques y Biodiversidad. Este, entonces, eh, estamos, no deberíamos, pero estamos obligados como una institución que se preocupa por la conservación de los, de los animales. Eh, entonces eso nos, eh, nos empuja a que podamos ayudar y poder hacerlo lo mejor que podamos, ¿no? No, sin embargo, pues hay situaciones. Esa es la primera que le, una experiencia de este tipo, es la primera vez que les pasa esto, esta situación que se vio ahí, para rescatar esto. Eh, que al ir a rescatar a alguien que haya fallecido, a mí, sí, yo me acuerdo. Sí, de acuerdo. Otra más reciente fue la del coyote, ese que cayó en la fosa, fue el médico, el que se metió, asistieron ellos, este, fue, se metió y, y sacarlos, ¿no? Este, eh, una persona que también entregó cinco cocodrilos pequeños, porque rescató un nido de cocodrilos y nos los trajeron, ¿no? Que lo estamos rehabilitando, ya cuando tengan una, una talla mayor, pues sí, hacer la, la liberación, entregárselo a una profepa y que ellos hagan la, la liberación. Bueno, este, sí, sí, hay bastantitos ejemplares que, que participamos y los apoyamos, este, porque, pues es parte de la naturaleza nuestra. ¿Ha habido casos de que personas que tengan animales así, silvestres, los, 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 voluntariamente los entregan a ustedes? Sí, eh, los deben de entregar a Semarnat, pero por evitar entregarlos a Semarnat o a Profepa, llegan. Aquí, y qué es lo que sucede, este, nosotros les damos la instrucción o la indicación de que, ¿sabes qué es la persona donde debe de entregarlos a Profepa o a Semarnat? No, no, no quiero saber más, aquí está, y si lo quieren bien, y si no también, y se van, y los dejan abandonados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a agarrarlo, se valora. Hay muchas ocasiones, este, me acaba de suceder la semana pasada, un gavilán de Cooper, se lo encontraron unas personas tirado en el suelo. Ya para que se encuentre una persona, un gavilán tirado en el suelo, es porque algo le pasa. Ningún ejemplar de vida silvestre, eh, te lo encuentras tirado, y lo puedes agarrar con una toalla y entregarlo, ¿no? Oye, me encontré este animal tirado. Bueno, ¿qué pasó? Lo revisaron, tomaron radiografías, eh, no traía fractura, un golpe en la cabeza, dos, tres días estuvo aquí con nosotros, hice una prueba de vuelo, no se pudo liberar, a la segunda oportunidad, ya la ejemplar estaba mal, y se hace la liberación y se va. Entonces, ese es el tipo de acciones que realizamos cuando nos dejan ejemplar. Se le avisa a Semarnal, se le avisa a Profepa. Todos los ejemplares que no tienen una legal procedencia, son propiedad de la nación. Entonces, si no hay una factura de por medio, este, son propiedad de la nación. Entonces, nuestra obligación, avisarle a Profepa o avisarle a Semarnal. ¿Algún llamado a aquellas personas que gustan detener este tipo de animales exóticos, como mascotas? Que los eviten, que los eviten. No, no es conveniente, requieren de cuidados especiales, requieren de una nutrición especial, este, requieren de entretenimiento. Y además, si son animales silvestres, ellos están acostumbrados a los silvestres. Entonces, el tenerlos en cautiverio, los estresa, y eso hace que los revienten más el... Los sentencen. ¿Mane? Los sentencen. Y lo están sentenciando el animal a morir. Por eso es conveniente que los, como los animales que se manejan en zoológicos, pues son nacidos en cautiverio, están acostumbrados a estar en cautiverio, y no sufren el estrés que sufre un animal silvestre. Nos dan sus nombres, por favor. No, me cago, por favor. Germán González, dirección operativa. Vicente Mogrel, director general. Eduardo Camacho Puga, jefe de veterinario de Zoológico. Muchas gracias. Muchas gracias.